La volatilidad sigue como protagonista, así lo hemos visto las últimas dos semanas, por ejemplo, hace dos lunes que veíamos que caídas de más del 5% en el Nasdaq eran recuperadas el mismo día, algo que no había pasado desde el año 2008, o también hace no muchos días cuando el Nasdaq caía más del 4% solamente en una jornada. Es cierto que las últimas semanas han terminado con escasas variaciones, pero la volatilidad y los grandes cambios que han habido entre los días merecen un análisis y entender por qué se están produciendo. También hemos visto que ha llegado esta volatilidad al núcleo duro de la FANG, o sea, ya no solamente están las tecnológicas como en los meme stocks, por ejemplo, o en otras de nivel medio como puede ser Uber, Zoom o Netflix, sino que ya ha llegado al núcleo duro de la FANG, en este caso a Facebook, y esa caída que vimos de más de un cuarto de su valor en pocas horas, solamente por una expectativa de menor crecimiento, a pesar de haber crecido respecto al año pasado más del 35% en beneficio. Por otro lado, hemos visto en el Nasdaq también otra situación bastante anómala, que el 50% aproximadamente de sus valores han caído el 50% desde máximo. Eso nos está hablando de una corrección importante que no se ha visto porque no son empresas de mayor capitalización, pero de todas formas nos está hablando de una corrección ordenada, ordenada en cierta forma, que se ha visto desde los máximos. Es importante destacar que cómo podemos interpretar esta volatilidad. Se interpreta también como un valor ficticio de las bolsas, las cuales crecieron mucho en base a dinero barato en empresas que prometían beneficios a largo plazo, y ahora con un nuevo cambio de paradigma de los bancos centrales y con las tasas al alza y este endurecimiento de la FED y en general de los demás bancos centrales, cómo van a afectar especialmente a las tecnológicas y también qué va a significar respecto de la rotación sectorial que están también buscando algunos inversores. Esta economía Anca, por ejemplo, de grandes ganadores y grandes perdedores que la tenemos muy patente en el Nasdaq y estos 50% de empresas que han caído más del 50% desde máximo y otras que se mantienen con un modelo de negocio que aparentemente va a ser exitoso en el futuro y por ende siguen descontando grandes escenarios a futuro, de todas formas enfrentan grandes desafíos con las tasas subiendo, aunque estos cambios sean menores. Y en este sentido es muy llamativo respecto a la semana anterior lo estoico de los inversores y cómo pudieron mantenerse de lunes a miércoles, por ejemplo, las bolsas muy tranquilas a pesar de las actas de la FED y los comentarios en específico de Bullard, por ejemplo, donde decía que las tasas, por lo menos un 1% de aquí a junio, deberán subir. Son comentarios que realmente podrían haber inquietado más a los inversores y solamente esto se transformó en caída fuerte el día viernes al final donde desde Estados Unidos realmente se ratificó la sospecha o más bien aumentaron las probabilidades de un ataque de Rusia a Ucrania y es por eso que finalmente las bolsas cayeron en torno al 3% el Nasdaq y en torno al 2% el Standard & Poor's. En Europa no cayeron porque habían cerrado antes que el mercado de Estados Unidos lo hiciera, pero de todas formas es muy interesante o digno de análisis cómo las bolsas están resistiendo a un entorno de crecimiento cuestionable y donde se pone un cambio de paradigma al frente después de 10 años y que el dinero barato que en teoría, y así lo pensamos también nosotros, ha sido de los principales catalizadores de las bolsas, cómo va a funcionar ahora el mercado sin este actor adicional y por otro lado esta estrategia de comprar las caídas que ha funcionado tan bien en este mercado alcista va a seguir ratificándose o por el contrario vamos a ver una corrección ordenada y caídas desde máximos como vimos en el caso del Standard & Poor's, caer de 4.800 a 4.400, luego subir a 4.600 y caer nuevamente. Esos son escenarios que probablemente también se puedan ir materializando en contextos económicos bastante inéditos, como vimos la semana anterior la inflación más alta en 40 años, que son realmente señales que nos están diciendo que el dinero barato no puede durar eternamente y que los bancos centrales tienen este desafío aunque tampoco estamos seguros si realmente lo van a poder llevar a cabo. En 2018 vimos cómo Jerome Powell lo intentó y rápidamente las bolsas lo resintieron y tuvo que dar marcha atrás. Vamos a ver qué va a pasar ahora con números bastante más altos, balances bastante más anchos del punto de vista monetario y en ese sentido es muy importante ver cómo lo van a ir interpretando los inversores que en este momento han resistido bastante bien, apoyados también, alguno podría decir, en la media técnica de los 200 días. En este contexto seguimos pensando que lo mejor es buscar resultados en la economía real a través del equity, a través de las acciones por sobre los bonos, a pesar que la tasa del tesoro esté cercana al 1,6%, de todas formas pensamos que sigue siendo el activo por excelencia ganador en estos tiempos, con la selectividad por supuesto cada vez más importante, pero confiamos que va a ser muy importante. Y esta semana tenemos algunos datos más empresariales, publicará Amazon por ejemplo y también tenemos datos macro importantes desde China y desde Japón, datos de inflación que nos van a seguir mostrando el escenario actual, que sin duda la gran preocupación en el escenario es tan flacionario, donde el crecimiento se ve limitado y la inflación sigue creciendo, lo cual podría generar diversos problemas, no solo en los mercados financieros, sino que también en la economía real, así que estaremos expectantes a todo lo que siga pasando también en lo que se refiere a las tensiones geopolíticas en Ucrania, lo que tiene que ver con el precio de los commodities, principalmente del gas y del petróleo, nuevamente acercándose a 100 y todo lo que eso pueda significar con la inflación, que va a guiar también las políticas de los bancos centrales y todos esos ajustes que terminarán impactando a las bolsas de valores. Muchas gracias. 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 Gracias.